hoy es viernes de en vivo hola a todos los amigos de generación pentecostal que les bendiga a todos en esta noche tan especial estamos muy felices y de blanquito en esta noche para todos ustedes queremos interactuar queremos hablar con todos ustedes un rato con placerlos con las canciones que quieran escuchar así que desde ya por favor vayan escribiendo en sus comentarios cómo están y cómo se sienten Laura, Adriana, chicas, cómo están por favor mándenos sus saludos claro que sí, hola a todos los amigos de generación pentecostal que están conectados a esta hora en nuestro viernes de envío qué alegría tenerlos a todos ustedes aquí y que podamos interactuar podamos pasar una noche agradable así que por favor desde ya comiencen a pedir sus canciones y recuerden comentar mucho para poder así leer más rápido sus comentarios entonces estamos aquí para interactuar hola a todos los amigos de generación pentecostal que se están conectando a nuestro viernes de en vivo cumpliendo con ustedes esta cita llevándoles hasta sus casitas pues este momento tan especial para que compartan con nosotros entonces desde ya vayan y denle compartir a esta publicación para que muchos amigos más se puedan unir a nuestro viernes de en vivo claro que sí y desde ya estamos y desde ya estamos agradeciéndole a todas esas personas que se conectaron apenas recibieron la notificación de que generación pentecostal estaba transmitiendo que entre otras cosas les invitamos a que por favor a que por favor ay Dios mío ayúdame a que por favor vayan escribiendo sus comentarios y también la barra la barra es súper importante queremos tener pues no podemos tenerlos ahí enfrente pero queremos tener esa barra digital usted puede comentar ahí wuuu w o w yo les voy a leer la barra en esta noche todo lo que ustedes nos quieran comentar ahí vamos a leer sus comentarios y esta noche también vamos a ir con mucha música chicas y quiero decirles algo ya hay personas reaccionando y haciendo sus estrellitas y Freddy nos da en esta noche Freddy nos da 200 estrellas bravo gracias por esas 200 estrellas y bueno pide la canción que tú quieras escuchar en esta noche para complacer claro que sí bueno entonces vamos a escuchar una canción que a todos ustedes les encanta para ir ambientando este envío sí, sí para ir ambientando este envío para que Adriana también se vaya soltando claro hoy vengo más suelta entonces nos vamos con la canción gracias por estar en mí sosteniéndome consolador entonces en 3 2 1 te deseo ven camina junto a mí tú me puedes entender consolador sumergeme inúndame de ti quiero llevar tu color en mí y gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudador consolador ayudador te anhelo te deseo ven camina junto a mí tú me puedes entender consolador sumergeme sumergeme inúndame de ti quiero llevar tu color en mi espíritu inúndame de ti quiero estar en ti que me guíes en mí y como dice y gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador una vez más gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador gracias por estar aquí por estar en mí sosteniéndome ayudándome consolador ayudador a ver Adri a ver Adri miren Adri estaba tan emocionada que mejor dicho que se me cayó hasta acá llegó la unción tembló de todo se me cayó el celular claro que sí todo eso puede pasar bueno desde ya chicas quiero mencionar a Yanet a David también quiero mencionar a Eimer que son personas que nos han enviado 50 estrellas cada uno así que por favor es un aplauso Adri desde ya hay muchas personas que están en la barra digital por favor empiezanos a cantar esas barras bueno Junior Fune Martínez dice Daisy Mora dice muy bien son muy difícil muy difícil bueno vamos a saludar vamos a saludar en esta noche claro porque sí Laura ¿quién quiere saludar? bueno mira quiero enviarle un saludo a Luis Salgado que nos saluda desde Honduras también quiero saludar a Pablo que nos envía sus saludos Alejandro Griseño que nos pide que cante absoluto bueno Alejandro quédate ahí para poder ser complacido con la canción absoluto mientras sigo saludando a Diana Granda que nos envía sus saludos también saludo a Valen Espinosa que nos envía sus saludos y está diciendo ¿qué te pasó Adriana? ya expliqué tuve un insulto la unión llegó ayer hasta acá claro y bueno quiero saludar a todas las personas y hay personas Brian Smith sigue pidiendo 500 grados pero como esta es una canción que siempre piden vamos a dejarla un poquito para el final para que las otras personas que se vienen conectando puedan también disfrutarla entonces dentro de poco nos vamos con absoluto claro que sí en tres dos bueno bueno antes de la canción vamos a dar un aplauso un aplauso a Melisa Díaz Peña Peña que nos envió 100 estrellitas un aplauso ¡bravo! 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 ¡claro que sí! ¡Eduardo Fuentes 400 estrellas! ¡cuatrocientas estrellas! ¡cuatrocientas estrellas! ¡bravo! ¡Eduardo se merece un aplauso! ¡ya mi carrillo! ¡200 estrellas! ¡uuh! ¡claro que sí! bueno nos vamos con absoluto la canción que pidió que pidió que pidió que pidió esa persona así que nos vamos con absoluto a la mitad en tres dos uno uno ¿sabes por qué? pues el mismo es el que manda y hace como el quiere es el juez que juzga todo sin ser sobornado él nunca se sintió cansado así sólo es Jesús no tiene sustitutos ni tiene fiador él no le defía a nadie no haya cobrado él es absoluto y no erra nada las alas del mismo universo es el escritorio de él no existe ni una fila para hablar con él a nadie de todo el mundo si no las marcará ese es mi Dios quien conoce a todo hombre por dentro y por fuera ese es mi Dios el sol pierde claridad cerca de su gloria ese es mi Dios no se vende no se rinde él es superior el futuro de la ciencia ella domina y de la medicina él es profesor él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento el maestro que imparte todo el conocimiento y la sabiduría esa luna de él no usa calendario oh no para agendar sus planos no depende de consejos de seres humanos toda honra y toda gloria se andará a él a él por él con él y solo él aquí en cualquier lugar que mande todo es él a él por él con él y solo él aquí en cualquier lugar que mande todo es él él con él hermosa interpretación por parte de Mercy que también la saludamos que seguramente está por ahí conectadita también quiero enviarle un saludo a todo el equipo de Generación Pentecostal a Snyder a mi amigo Snyder quiero enviarle un saludo a Anwar a Divina a quién más chicas a quién más a quién más a Jame 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 muchos saludos a Jame te queremos claro que sí a toda la banda de Generación Pentecostal de verdad un saludo enorme los extrañamos qué triste pero pronto con las llaves vamos a volver y bueno entre otras cosas quiero mencionar aquí a unas personas que nos han regalado muchísimas estrellas aquí está Julieta Sánchez 200 eso bravo gracias Beatriz Yolanda Edinson Henry Leti y Belén nos dieron 50 estrellas cada uno así que un aplauso a regalarnos más estrellas estaremos aquí mencionándolas así que ya saben todas ahí pendientes y gracias mira también Leti Flores Menes Castro nos envía 50 estrellas hay muchas personas la verdad gracias a todos ustedes por esas estrellas y bueno sigan pidiendo sus canciones para que puedan ser complacidos claro que sí Aurelio Daza dice que nos envía 2 mil pesos en estrellitas te valemos la intención te valemos bravo Aurelio vamos a aceptarlo aquí hay aquí hay un comentario que me gustó mucho ustedes conocen a Andrés Fuentes yo no tengo ni idea quién es dice Andrés Fuentes que la hermana Adriana por favor ay que Adriana ay Dios mío que la hermana Adriana por favor me mande un saludo hermana Adriana un saludo para usted hermano Andrés Fuentes quiero decirle que lo amo declaraciones bueno para los que no saben y están ahí Andrés Fuentes es mi esposo ¿no? entonces ay tan lindos bueno mi hermano Andrés debe estar con los ojitos de corazones en estos momentos claro que sí claro que sí bueno Adriana ¿qué quieres decir? quiero decir que le regalemos un fuerte aplauso a Laura Camila que nos ha regalado 200 estrellitas bravo 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 yo bueno Laura ¿qué quieres decir? por favor dino bueno aquí el hermano Andrés comentó y dijo jaja soy un hombre muy feliz sí yo acabo de leer el comentario el hermano Andrés el equipo de generación lo quiere mucho y Adriana lo ama bueno yo creo que todos los viernes de envío nosotros le cantamos el cumpleaños a esas personas que estuvieron ahí de cumpleaños que a pesar de la cuarentena nosotros queremos alegrarle esta noche y darle una serenata así que por favor etiqueta ahí en los comentarios a la persona que estuvo de cumpleaños o si tú estuviste para cantarte el cumpleaños todo el equipo de GP así que por favor vamos a darte tiempo mientras le demos algunos comentarios para que busques a esa persona y le compartas este envío para que pueda ya disfrutarlo entonces Mafa ¿quién quiere saludar? bueno Gwen Gorkas nos ha enviado 200 estrellas y Juliette Sánchez también nos ha enviado 100 estrellas así que por favor ¡Bravo! ¡Bravo! y la barra digital ¿qué? yo creo que la barra digital esté activa escribiendo Adriana es la encargada de leer los comentarios de la barra digital tengo que confesar algo tengo que confesar algo a mí me encanta el tono o sea la forma en como Adriana no sé o sea dice a ver Adriana por favor lee un comentario una barra digital ahí una barra digital Steven Velasco dice ¡Hola! ¡Eso! Brian Smith dice saludos al grupo ¡Bravo! 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 ¡Sí señor! ¡Yo tampoco puedo! ¡Ay no no! ¡Bravo a mi esposa mandó 50 estrellas ¡Bravo! 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 No, no, no hoy ha sido una noche súper súper especial súper alegre así que bueno así que bueno nuestro equipo en las oficinas de GP va a preparar la canción impactante del grupo celeste así que bueno vamos a regalar saludos mientras nos preparamos y bueno ya esto está listo porque es así 2, 2, 1 nos fuimos el impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra el impacto de la mano de Dios libertó a Israel el impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo el impacto de su amor hizo nacer a su hijo el impacto en el ciego y el cielo comió el impacto en el coco y camino el impacto en el sordo y el sordo y yo el impacto el agua en vino se tornó el impacto en Lázaro y revivió impacto en paredes y peces multiplicó el impacto en la cruz por nosotros murió el impacto en la muerte y resucitó impactante la gloria de Jesús es algo impresionante es inimaginable su poder y como él no lo hay ni jamás lo habrá impactante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante la gloria de Jesús llegó aquí te va a tocar te va a curar y reza ahora te va a impactar no me pude resistir al fuerte impacto de su presencia no me pude resistir al fuerte impacto de su gloria tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había no hay caos ni dolor ya pasé de muerte a vida es el todopoderoso Jesús incomparable aquel que dijo un día nadie me quita la vida la entrego por amor y la tomo el tercer día ascendió al mismo cielo y lleno todo su gloria su gloria impresionante su gloria su gloria es impactante su gloria su gloria su gloria impresionante la gloria de Jesús es algo impresionante es inimaginable su poder y como él no lo ha ni jamás lo habrá es impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante la gloria de Jesús llegó aquí te va a cuidar te va a curar y restaurar te va a impactar impactante ¡Bravo! ¡Qué preciosa canción! y bueno espero que todas esas personas que hayan pedido esa canción hayan quedado súper felices con esa interpretación espectacular pues que y este son nuestros hermanos espectacular espectacular sin palabras sin palabras de interpretación exactamente total Adriana ¿qué quieres decir? bueno quiero saludar quiero saludar a Luz Darío Padilla que Dios la bendiga grandemente a Daniel a Osney Iber Cárdenas a Chely Estefany a Joel David dice ¿y cómo se recolectan esas estrellitas? bueno ¿quién más quieren saludar ustedes? Laura bueno mira yo quiero enviar un saludo a Carlita Salazar ella estuvo complacida con esta canción impactante Alexandra Rodríguez hay muchas personas ya haciendo la barra ahí está viendo a Lilian que decía bimbo y ahora también acabó de comentar su barra bueno hay muchas personas pidiendo también amor sin condición también quieren verlo saludar a Deimer Conrado a nuestro amigo Benjamín Hurtado que está ahí conectado pidiendo sus saludos y bueno también quieren verlo saludar a Osneyder Cárdenas oye un tocayo pero no es Osneyder el del equipo de GP es otro es otro entonces hay personas que han pedido la canción de Benjamín también el amor de Jesús y bueno vamos a ponerle power a esto bueno recordándoles a todos para que vayan a compartir este viernes en vivo para que estas alabanzas y bueno este momento tan agradable que estamos pasando no se quede solamente en esas personitas que estamos conectadas sino que llegamos a muchísimos más claro que sí así que la invitación es que por favor compartan la transmisión mientras que van organizando allá yo quiero enviarle pues un saludo muy especial a el amor de Jesús y de 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 quién de quién de quién de Benjamín de Benjamín Hurtado este no pero espérate Jorge déjame darle un aplauso a Daniel Morazán que nos mandó 300 estrellitas por favor un aplauso para Daniel y también nos envía 100 estrellas entonces bravo a Daniel también y a María que nos envía 50 bueno yo le quiero mandar un saludo muy especial bueno yo le quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Fajardito él es mejor no nada le quiero enviar un saludo a mi amigo Fajardito Fajardito así que Andrés por favor enviaré el saludo a mi amigo y bueno también un saludo para ti claro que sí entonces nos vamos con la canción el amor de Jesús en 3 2 1 una canción súper espectacular de nuestro amigo Benjamín así que vamos el amor de Jesús una cosa loca que me gusta me provoca yo soy de Dios para toda la vida con él el amor de Jesús una cosa loca que me gusta me provoca yo soy de Dios para toda la vida con él y yo me enamoré de su gran poder E-E-E el me amó primero el me amó primero simplemente porque el me amó primero y yo me enamoré E-E-E de su gran poder E-E-E el me amó primero el me amó primero simplemente porque el me amó primero Y el amor de Jesús, una cosa loca que me gusta me provoca Yo soy de Dios para toda la vida con Él Y el amor de Jesús, una cosa loca que me gusta me provoca Yo soy de Dios para toda la vida con Él Y bueno, esta canción se ha convertido prácticamente en un himno nacional de generación pentecostal Nosotros vamos avanzando en himnos nacionales Nuestro himno institucional Pero bueno, estamos muy felices, gracias a Dios por todo ¡Bravo! Bueno, ahí estuvimos escuchando esta canción por nuestro amigo Benjamín Claro que sí, nos la gozamos Y mejor dicho, creo que fue una canción súper especial Y cada vez que la colocamos nos la gozamos muchísimo, muchísimo, muchísimo A ver, quiero... Sí, quiero que por favor demos un aplauso Porque ya somos mil, más de mil personas conectadas Así que por favor, un aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Y a la hora de lo que decía, lo es Eveline Eveline dice, ¡Bravo! ¡Uh! Claro que sí Bueno, por favor Espero que ya hayan etiquetado ahí a las personas que cumplieron año en esta semana No se les olvide que les vamos a dedicar una canción en pocos minutos Adriana, ¿qué quieres decir? Bueno, están pidiendo varias canciones Entonces ya vamos a estar las poniendo Vamos a saludar en esta noche Vamos a saludar a James Mesía Que dice, ¡Uh! Manito arriba Así de ellos Yo los interpreto hasta lemo Eso es con expresión corporal y todo Sí, sí Bueno, quiero saludar a Nicolò Ortega A Joan Gómez que nos envió 50 estrellitas A Jacqueline Rendón A Stephanie Giraldo A Daniel González también envió 50 A María Lobo también envió 50 Y Tito Jiménez Rufino acaba de enviarnos 250 ¡Doscientas cincuenta! ¡Doscientas cincuenta! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Y quiero saludar a Benilda Martínez que se acaba de saludar Que se acaba de conectar Un saludo muy especial, Benny, para ti Te quiero mucho Claro que sí, Laura ¿Tú a quién quieres saludar? Miren, nuestro amigo Andrés Bonsa mandó 450 estrellas ¡Bravo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ay, Dios! Y bueno, mira Aquí Carlita Salazar dice Saluden a mi hija Dayana Me dice que quieren que la saluden, por favor Entonces, un saludo para ti Dayana Que Dios te bendiga Claro que sí Bueno, por aquí estaban pidiendo la canción Bueno, se me perdió Pero vamos a ver Bueno, yo creo que hay una canción que han pedido Desde el inicio Y es 500 grados Como lo mencionamos Queríamos dejarla como un poquito para lo último Porque siempre la piden Entonces, para todas las personas que ya están inconectadas Nos vamos con la canción de 500 grados Así que la cuenta de ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Dana! Bueno, gracias a todas las personas que siguen pidiendo sus canciones Bueno, aquí están pidiendo que las sigan Yo también quiero que las... Estaba como sabrosa la canción ¡Bravo! El corito, otra vez el corito, Dana Dale, el corito 3, 2, 1, ya comienza a acontecer Debajo de esta lluvia puedo contemplar Aleluya de aquí, gloria a la lucha de allá Inundando a luz del mar, bendición en las manos Veo brillar este ángel, ando de un inmenso duelo Que el lado hay poder, ese lado hay victoria Aquí al frente hay el mar, siendo bautizado, dando gloria Aquí en el medio fuego cae, todo enfermedad no resiste sal Por el santo nombre de la escuela Un solo, un solo, un solo, un solo ¡Uh! ¡Jonathan Herrera! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! Ya comienza a acontecer Debajo de esta lluvia puedo contemplar Aleluya de aquí, gloria a la lucha de allá Inundando a luz del mar, bendición en las manos Veo brillar este ángel, ando de un inmenso duelo De este lado hay poder, de este lado hay victoria Aquí al frente hay el mar, siendo bautizado, dando gloria Aquí en el medio fuego cae, todo enfermedad no resiste sal Hoy en el santo nombre de Jesús ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy estamos, mejor dicho, emocionados, felices en esta noche Obvio Ahora sí ¡Bravo! Yo me moría de la risa porque, o sea Pero has sido así Exacto, o sea, no nos poníamos de acuerdo Eso hace parte de la coordinación Total Bueno, quiero mandarle un saludo muy, muy especial Al psicólogo Donde yo, pues, laboro Actualmente, pues, ahora estoy en vacaciones prácticamente por esto de la pandemia Pero quiero mandarle un saludo a Eduardo El psicólogo de la institución donde trabajo Un abrazo grande, gracias por estar aquí conectadito También quiero enviarle un saludo a Eleazar Un baterista, un niño que es baterista ya en el Atlántico También te mando un saludo a Eleazar A Wichi, a Cere, también le mando un saludo enorme Un abrazo, Dios los bendiga A Bonza también Y bueno A Caleb Serpa A Ipug Malecón A todos, los quiero mucho Laura, ¿quién quiere saludar? Bueno, hay muchas personas atractivas con esa barra de GP Ahorita ya nos va a complacer leyendo esos comentarios Pero mientras, quiero enviarle un saludo a Carlita Salazar A Evelyn Gisela Ella está súper activa con su barra Y manda sus saludos desde Jugador También quiero saludar a Nicol Ortega A Génesis Viviana que nos envía sus saludos A Mónica Zambrano, a Rosa María que nos saluda desde Bogotá Y bueno Adriana, ahí estás Hay muchas personas comentando con esa barra Yo creo que todos te quieren escuchar para ponerle este sabor La gente es terrible La gente me pone unas barras muy difíciles de interpretar Bueno, Alejandra Castillo dice Uy, uy, uy Oigan, oigan Adri Osnayder, nuestro amigo de GP Acaba de enviarnos 500 estrellas ¡Eres súper bravo! ¡Te quedamos, Pechi! Pechi, eres el mejor, gracias Ahora sí, Adri sigue con la barra digital No, ya se me perdió la barra digital Voy a seguir con comentarios Quiero saludar a Carlos Lagos A Sandra Lutin Bueno, a Gedi Díaz Rivera A Islendi Cabezas A Betsy Montiel A Eddie Vázquez A Jenny Guilpcapan ¿Y ustedes a quién quieren saludar? Bueno, mira Quiero enviarle un saludo A alguien que dice Que ella siempre ve los amigos con su mamá Y que nunca alcanzamos a saludarla Entonces, en esta noche Quiero saludarla El nombre es algo complicado Diré el segundo Que es Mayorga Sainz Entonces, Mayorga Sainz Un saludo muy especial para ti Coméntanos Desde qué parte nos estás viendo Y también un saludo muy especial para tu mano Henry Ochoa Hasta va a darnos 200 estrellas ¡Bravo! ¡Bravo! Melisa Maldonado Melisa Maldonado 200 estrellas ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién va más? ¿Quién va más? Bueno Bueno, por aquí quiero saludar a Miguel Suárez Nuestro gran amigo Alias El Abuelo Te quiero mucho, hermanito Gracias por estar conectado Y bueno, por aquí yo estaba Leyendo un comentario Que alguien pedía una canción de Alex Zurdo Entonces, ¿nos podemos ir con la canción Sin Ti de Alex Zurdo? Entonces En 3 ¡Gol! ¡Uno! Esta canción la pidió Juliet Muñoz Así que Juliet, para ti Sin Ti de Alex Zurdo Antes, antes Henry Ochoa 200 estrellas ¡Bravo! ¡Bravo! 3, 2, 1 3, 2, 1 Sin Ti no hay vida ¡Venga! 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 ¡No, si por eso soy yo! ¡Venga! 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 Hay vida, te conociendo, con eso yo no entiendo Si todo me descalificaba, si no eres tú lo que yo pensaba Yo no sé, me abrazaste, tú me salvaste, ya que soy Contándole, diciéndole al mundo, yo fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo, y no retrocedo Y es que no puedo, no puedo Imaginando un mundo sin tu favor, y es que yo no puedo Deja de cantar de tu gran amor, no quiero Pues no te daría donde ir, yo me refugio en tus frases Que lo sepa el mundo sin ti, yo me refugio Y yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy Sin ti no hay vida, te conocí por eso yo Te conocí por eso yo ¡Bravo! ¡Bravo! Qué canción tan chévere, tan espectacular Y me encantó mucho que, bueno, en el video salía que muchas personas También se subieron a la tarima, cantaron Estuvo súper chévere, de verdad que ese día fue muy especial Recuerdo que ese día inauguramos el Auditorio de Generación Pentecostal Y yo sé que Dios pronto, pronto nos va a dar la oportunidad de volver a ese auditorio Y poder grabar y poder crear contenido, ¿cierto chicas? ¡Amén! Ya lo dijo la pastora, ¡amén! ¡Amén! Laura, ¿quién quiere saludar? Bueno, hay muchas personas que han enviado sus saludos Y yo quiero saludarlas a todas Quiero comenzar a saludar a Eveline Que ella está, mejor dicho, con esa barra Excelente Eveline Te enviamos muchos saludos de parte de todo el equipo de GP Nicol Ortega también muchos saludos Un saludo a mi mamá que nos está viendo Desde el cuarto Desde el otro Y bueno, quiero enviarle un saludo a Cielo Novoa Que nos saluda desde Cincelejo Sucre También a Marlin Carrillo Que nos saluda desde Cúcuta Y a bueno, a todas las personas que están conectadas ahí Pidan sus canciones Queremos es leerlos Bueno, yo quiero saludar a Lindelia Arias Dicen, saluden Saludenla Hola, ay, te bendiga Y quiero decirles que Yuri Cruz Nos acaba de regalar 500 estrellas ¡Bravo! Es ofrecedor un aplauso ¡Bravo! Gracias Mira, aquí Una corta Bueno, vamos a mandarle un saludo muy especial A alguien que también desde hace mucho tiempo hace parte del equipo de GP Y es Jessy Becerra Entonces Jessy, todo el equipo de GP te manda un saludo muy especial Desde el lugar en el que te encuentres Dios te bendiga y gracias por estar ahí conectados con nosotros Claro que sí Bueno, aquí Dios mío, yo no sé por qué se me pierden Pero allá lo encontré Luis Fernando Vosquez pide la canción Amor sin condición Entonces nos vamos con esa canción Ya lo que sí Mira, y a esto se le anexa Mayorga La chica que saluda ahorita Mayorga Ansades Ella dice que nos saluda desde Nicaragua Y que también pide esta canción Entonces vamos a complacerlos a ellos con Amor sin condición Claro que sí Seguramente también hay otras personas que pidieron la canción Pero no nos dimos cuenta porque son muchos comentarios Así que aquí va esta canción para todos los que la han pedido En tres Dos Uno Uno A uno Cantas de hablar Cantas de hablar ¿Señor? 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 Gracias. 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 Un placer siempre, estos viernes de endigo. Claro que sí. José Sánchez Burgos quiere mandarle un saludo muy especial a sus hijas, dice, saludo desde Montería a mis hermosas hijas, Olga, Kari y Majo Sánchez, que Dios las bendiga. Ay, tan bonito. acá hay un comentario de Magaly Perea ya la que dice, mi hijo no se acuesta un viernes sin escucharla, se llama Alejandro desde Medellín, un aplauso para Alejandro así es Alejandro gracias por estar ahí conectadito recalcar también que tenemos contenido para los niños las canciones que se están subiendo una vez por semana para los niños estén ahí muy conectaditos a los papás para que se las coloquen y los niños pues aprendan también con Generación Pentecostal bueno Laura, ¿a quién quieres saludar? bueno mira, quiero enviarle un saludo a Génesis Franco, también a Jessica Rojas, que nos saluda desde Perú y también a Juan David Gil Rojas que nos saluda a Luis Albatierra, que nos saluda desde Ecuador siempre, Ecuador presente en todos los envíos la verdad es que lo queremos mucho y ojalá Dios nos permita ir como equipo de GP Ecuador y también quiero enviarle amén un saludo a Tari y Lorena que nos saluda desde la Guajira Maicao entonces a quien quieren ustedes saludar quiero decirles Domingo Antonio Reyes 200 estrellas bravo hay personas que siguen inviando sus estrellas quieren un bravo con Melisma eso sí, de fascinado pero con Melisma gracias 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 en 3 2 1 bravo se sintió la presencia de Dios eso fue me cuestioné mucho lo siento tranquila vamos otra vez bravo bravo bueno este gracias al Señor amén amén Dios es bueno bueno ¿están viendo sin tu amor? ¿a usted ya la cantaron? no no de revividos el nombre de Jesús fue la que pidieron y estaba leyendo ahorita también mucha esa canción la pidió aquí tengo el comentario el nombre de Jesús la pidió Carlita Salazar ella comentó por favor el nombre de Jesús entonces nos vamos con el nombre de Jesús vamos a apropiar uy Adri te va bien Adri yo le invito a que se coloquen porque vamos a cantar esta canción así como con mucha libertad así como que de veras no sabía cómo iniciar esta canción cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible no existe una palabra, un texto, una oración que puedan definir un amor tan increíble no hay versos que puedan ayudar a este poeta cualquier articulación se quedaría incompleta cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros el Hijo del Hombre el único que tiene un nombre sobre todo un hombre asombroso alfa y omega victorioso mil veces santo mil veces glorioso razón de mi existencia maestro por excelencia los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de lo mejor Él avanza Él es mi esperanza mi corazón en torno a la canción para el que murió en la cruz que por mí su vida dio venció la muerte al serenidad al serenidad me dio la vida y viviré para siempre proclamar en nombre de Jesús en nombre de Jesús como dice el líder más grande que ha existido el rey más humilde que el conocido el nombre más influyente verdadera gente salvada deseado prometido ni siquiera a mí que se lo puede describir para entenderlo todo tienes que seguir tuvo que morir y volver a vivir para el rezo existir crucifixión resurrección del relojado por mi redención sufrió la peor humillación pero ahora tiene la mayor y saltación la muerte no pudo con su perfecta su nombre sinónimo de salvación su reino más grande que la religión su hazaña no quiere compresión en la tumba de Mahoma en los huertos de Mahoma futbol.com ¡Gracias! Gracias. Otra vez el nombre de Jesús. Pueden sentarse, pueden sentarse. Gracias. ¡Bravo! Tengo algo que decirles. Y yo sé que muchas de las personas que están ahí están esperando este momento. Yo quiero que mi amiga Malfe en este momento cante acapella ese pedacito y rapé ese pedacito de esa canción que acabó de cantar. Yo sé que muchas de las personas le están pidiendo, pero es una tesa. Así que en 3, 2, 1... ¡Crucifixión, resurrección! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérense, es que... 3, 2, 1... Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor sensación. La muerte no pudo con su perfección. Su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión. Su sueño no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No ha llegado lo que haya resucitado. Todavía solo Cristo es del ser día. Dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que dice mi ser. Jamás podrán lograr mi corazón en toda la canción. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es la actitud! Respira, respira. Y bueno, chicas, vamos a regalarles un aplauso inmenso a Jalbert Peinado García que nos regaló 50 estrellas. ¡Bravo! ¡Adri! ¡Adri, yo quiero que tú por favor leas un comentario de una barra! ¿De la G de la Pessy? Sí, sí, eso, por favor, por favor. Así o sea, con toda la actitud. Yo lo leí y me morí de la risa. Por favor, léelo, compártelo. Yo también, yo también. Me encanta que la gente de GEP es súper creativa. Así que ustedes también pueden hacer su barra y comentárnosla ahí porque nosotros vamos a estar pasando todos los viernes de en vivo la barra de GEP. Dice, hermana Diana, cante la nueva barra de GEP. ¡Viva la G! ¡G! ¡Viva la P! ¡P! ¡Viva el equipo de GEP! ¡GEP! ¡Bravo! ¿Qué dices? ¡Viva el equipo de GEP! ¡Espetacular! Así podemos hacer. ¡Gracias! 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 Un saludo para ti, Lilendi. ¡Arias! ¡Claro que sí! Bueno, gracias a todas esas personas que siempre se reportan, así como Lilendi. Con sus comentarios, de verdad, gracias. Es muy importante para nosotros siempre leer sus comentarios. Maye dice, saludos desde Huila. David Gil también nos saluda. Katy también nos saluda. Ya pide la canción Como Saqueo. Yo creo que lo podemos complacer en esta noche. Y muchas personas, en otros en vivo, habían pedido esa canción. Entonces, por favor, en las oficinas de GEP se están preparando para colocar esa canción. Adriana, ¿a quién quieres saludar? Bueno, quiero saludar en esta noche a mis papás que se encuentran viendo este en vivo. No están acá desde los cuartos, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo! ¡A ver, hermano! No lo conozco, hermano Jimmy, pero ¡bravo! Bueno, esto es publicidad... ¿Qué? Política no pagada. Entonces, los que estén en Bucaramanga, deseen comer su hamburguesa, deliciosa, súper rica. ¡Ustedes 54! Gracias. La situación, la situación. Sí, claro. Quiero enviarle un saludo muy especial, chica, a un niño que siempre, junto con su papá, está viendo nuestro viernes de en vivo. Y el niño se llama Super Parreales. Y él nos saluda desde Urdanete, Ecuador. Y él está junto con su papá. Entonces, un saludo para ustedes muy especial. Y continuemos con esta energía de este viernes de en vivo. Quiero enviarle un saludo muy, muy, muy especial a Lina Rafael. Dice, saludos desde Lima, Perú. Bendiciones, mafe. Y muchas e. Dios te bendiga. Un saludo. Por acá estaban diciendo que deberías ganar un Latin Grammy. ¡Ay, gloria a Jesús! ¡Aleluya! Bueno, Laura, ¿con cuál canción nos vamos? Bueno, hay muchas personas que han pedido esta canción y es como saqueo. Entonces, para todas las personas que están ahí y que han pedido estas canciones en este en vivo y en el en vivo anterior, aquí les va esta canción para todos ustedes. A la cuenta de... A la cuenta de... De... Tres, dos, dos... ¡Uno! Alguien ha chistado a uno. Sí. Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para ver Mirar hacia ti Y llamar tu atención Para mí Necesito de ti, Señor Hoy dile al Señor que es eso Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para Seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi estructura Y sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Señor Haz un milagro Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi vida Entra en mi estructura Por tu amor Sana todas las heridas Sana todas las heridas Dame de tu santidad Dame de tu santidad Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Haz un milagro en mí Hoy dile al Señor que haga un milagro en tu vida Haz un milagro Señor Haz un milagro en mí Haz un milagro en mí Haz un milagro en mí ¡Bravo! 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 Bueno, quiero enviarle un saludo a Sidnia Quiero enviarle un saludo a otra personita Que no me acuerdo el nombre Carito también Un saludo enorme Dios les bendiga Gracias por estar súper 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 duper conectadas Por aquí Alguien está comentando algo con respecto a la política no pagada de Adriana Dice Juanca Peña Dios les bendiga desde Piedecuesta Ja 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 Recomendadísimas las comidas de donde Jimmy Canten milagroso ¡Un aplauso para Juanca! ¡Bravo! 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 Bueno, Laura, ¿quién quiere saludar? Bueno, mira, quiero saludar a Marcela Rivero que nos envía su saludo También a Katie Lissette Rodríguez Que ella dice ¡Bravo! 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 A esto también se le une Evelyn Gisela que está ahí súper conectada de que iniciamos este en vivo También quiero saludar a Moisés Jarkin que nos dice que muchos saludos también A Alina Marcela Acuña, a Jaiber Daza, a Faber también nos envía sus saludos de muchas personas enviando muchos saludos y pidiendo también la canción de Waymaker Entonces, bueno, estén ahí comentando para nosotros poder leer sus comentarios Bueno, Marcela Rivero está que comenta desde hace rato cara a cara Entonces, ¿qué dicen? ¿Vamos a complacerla? Claro que sí, vamos a complacerla con la canción cara a cara ¡En tres! ¡En tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a sola, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme conmigo en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara Solo déjame mirarte cara a cara, que te ahogues mi recuerdo en tu mirada, quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara, solo déjame mirarte cara a cara ¡Bravo! 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 Bueno, yo quiero agradecer en esta noche a todos los amigos de Generación Pentecostal que se han conectado a nuestra cita de viernes de en vivo Realmente a nosotros nos complace tener este espacio para todos ustedes, cada vez que llega el viernes, Mafe, Laura, yo, todos los que salimos acá, todo el equipo de GP Estamos súper ansiosos de conectarnos con ustedes, de llevarle la mejor energía a su casa, de cantar todas estas canciones que ustedes piden Y sabemos que hay muchísimos eventos, hay vigilias, hay, bueno, muchas cosas que todo el mundo se ha inventado en estos tiempos Pero usted, mi querido amigo de Generación Pentecostal, ha sido fiel a esta cita Y un aplauso para todos los amigos que se encuentran aquí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, señor! ¡Claro que sí! Los agradecimientos de Adriana, de verdad que este en vivo es posible porque usted está ahí conectadito, escribiendo, comentando, de verdad, muchas gracias También a todas esas personas que reaccionaron con estrellitas, que comentaron, que compartieron, de verdad, gracias, eso es muy valioso para nosotros, ¿cierto, Laura? ¡Claro que sí, Mampe! La verdad es que agradecemos a todas las personas que compartieron este en vivo, que dejaron sus comentarios, que estuvieron ahí firmes con la barra de GP La verdad es que agradecemos, como lo mencionó Adriana, hay muchas personas en este momento haciendo en vivos por la manera en la que nos encontramos Pero bueno, gracias a Dios por todos ellos, y bueno, gracias a todos ustedes, los queremos mucho de parte de todo el equipo de GP Y les agradecemos por estar conectados este viernes de en vivo Claro que sí, Laura Bueno, ya vamos a despedir, ya vamos a acabar este en vivo, pero queremos leer sus comentarios, a ver, ¿cuál canción quisieran escuchar ahora por última vez en este en vivo? Por favor, los queremos leer desde ya, mejor dicho, por favor escriban ahí en sus comentarios qué canción quieren escuchar en esta hora Porque vamos a estar muy, muy, muy atentos ahí leyéndolos Laura, ¿cómo es que dices tú que entre más comentarios, qué? Claro que sí, entre más comenten más rápido vamos a poder leer sus comentarios porque a veces nos tenemos que salir, entonces cuando iniciamos a Facebook pues ya los comentarios se han ido pasando, pero si usted comenta y comenta y comenta Claro que sí Adri, ya tú estás leyendo algunas personas por ahí que están comentando Sí, quiero saludar a Jai Berdaza, a Evelyn Lee, a Camilo Naranjo, a Magali Perea, a Luisa Ordóñez, a Henry Ochoa que nos regaló 50 estrellas más Bueno, Nadia Andrea dice 500 grados, ya la cantamos A Kari García y bueno, a todos los que se están conectando, quiero decirles que la cita es el próximo viernes a las 9 Ahora Sí Bueno, entonces nos vamos Yo he leído más de 10 comentarios A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A Juan Adri A Juan Adri A Juan Adri Parada nos pide Waymaker Y así como él, creo que leí como más de 10 comentarios pidiendo la canción Waymaker, así que bueno, nos vamos con esta canción Mira, a esto se le une Evelyn Gisela, que ya ha estado súper firme, entonces Evelyn, ya para despedirnos vamos con esta canción que muchos de ustedes han pedido Y bueno, Juan Andrey también pide esta canción, creo que lo mencionaste más, entonces nos vamos con esta canción de Waymaker para todos ustedes Bueno, bueno, quiero saludar aquí a Camila Buitrago y a Gentil Vargas, gracias por esas estrellitas que nos acaban de enviar un aplauso para ellos ¡Bravo! 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 Para ustedes Que suena igual esta barra Que suena igual esta barra La gente es parte de la familia de Gisela Listo Bueno, les voy a decir algo, espérense aquí, aquí vamos a debatir Yo he leído también un poco de comentarios pidiendo la atención a la historia de Cristo Entonces, ¿la historia de Cristo o Waymaker? Ahí comenten ¿Waymaker o la historia de Cristo? El primer comentario que veamos, ese es el que vamos a colocar Entonces dice que quiere la historia de Cristo y yo también soy una persona que está siempre ahí conectadita, entonces vámonos con la historia de Cristo Bueno, ay, miren, 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 Camilo Naranjo acaba de enviarnos, tiene tres, ya ¡Bravo! Creo que todo el mundo quiere la historia de Cristo Paulita Monsalve, muchas personas Bueno, la verdad es que Bueno, sí, la gente, bueno, hay varios comentarios de la historia de Cristo y de Waymaker Entonces, estamos entre esas dos canciones, Waymaker o la historia de Cristo La historia de Cristo, por favor, por favor, por favor Esa es la que le gusta a ella Esa es la que le gusta a ella, sí Oye, no, mira, hay muchos comentarios en serio, en serio, mira En serio, en serio Entonces, vamos a complacerlos porque, Máfe, para eso estamos en estos viernes de en vivo y es para complacerlos a todos ustedes Entonces, voy a leer los comentarios rápidamente a las personas que la han pedido Pedro Miguel, Paola Andrea, Yami Carrillo, Carlita Salazar, Sara Kispe, José Luis, Gerald Wynn, Alejandra, Castillo, Eunice, Santiago Todos han pedido la historia de Cristo Entonces, vamos a la puerta del ¡Tres, dos, dos, uno! ¡La historia de Cristo! ¡Uno, Dios de Cristo! ¡Bravo! Y que Dios los bendiga Bueno, esa canción es la historia de Cristo que comienza siempre que leo ¡Amén! Así es La historia de Cristo que siempre leo ¡Amén, amén! Bueno, nos vamos con la canción en tres, dos, uno y ¡ya! ¡Ya! Yo también quisiera la misma alegría de verla muy cerca, muy juntito a mí ¡Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos! ¡Qué dicha tan grande sería para mí! ¡Cómo dice! Quisiera saber cómo era su rollo Aunque yo creo que él era muy lindo Inspiraba fe y también confianza ¿Quién dice esto? No creo, no creo en un Cristo vencido Lleno de amargura, lleno de dolor Yo creo en un Cristo de rostro valente Yo creo en un Cristo que es vencedor ¿Cuántos lo esperan? Muy propio le espero Verle cara a cara ¿Cuántos tienen esa esperanza? Así es mi esperanza Y también mi fe ¡Oh, aleluya! Veré en su rostro Veré a Jesús ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Veré en su rostro Veré a Jesús ¡Oh, aleluya! No creo, no creo en un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo de rostro alegre Yo creo en un Cristo que es vencedor Muy pronto le espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Así es mi esperanza Y también mi fe ¡Oh, aleluya! Veré en su rostro Veré a Jesús Como él es Veré a Jesús Veré a Jesús Como él es ¡Bravo! Bueno chicos Como nosotros amamos tanto A la audiencia de Generación Pentecostal Vamos a ponerles la canción del cumpleaños A todas esas personas que cumplieron años Y por aquí yo acabo de encontrar un comentario De Yarit Alexandra Y dice Mi sobrina Maylet cumplió tres años el martes Bueno A Maylet le vamos a dedicar esta canción de cumpleaños Y a todas esas personas que han cumplido años En tres Dos Uno ¡Cumpleaños feliz! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tres Dos Entonces Vida a tu hombre más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Bravo! 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 ¡Muchas felicitaciones para esas personas que son de cumpleaños! Lilian también tiene que cumplir el 21 de abril Entonces, un feliz cumpleaños para todos ustedes Que Dios las bendiga infinitamente ¡Claro que sí, compadre! ¡Comadre, mafe! ¡Ay, perdón, amiga! ¡Comadre! Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¡Nos vamos! ¡Claro que sí, mafe! Yo quiero complacer a todas esas personas Y nos vamos ya con una canción Y es Waymaker Entonces, para todas esas personas que la pidieron Para que no se queden ahí con el saborcito amargo Las vamos a complacer Porque para eso están mis sociales vendidos Entonces, bueno, siguen ahí comentando ¡Claro que sí! Bueno, Laura y Adriana Yo quiero ver quién es la última persona que va a dar estrellas a ver ¡Quiero verlo ya! Entonces, mientras que escuchamos la canción ahí Voy a estar pendiente de quién fue la primera persona Que mandó las últimas estrellas Y lo vamos a mencionar en una historia de GP ¡Hércoles, me metí en problemas! ¡No, mentira! Pero sí, pero sí, pero sí Los vamos a mencionar Y los vamos a dar un fuerte aplauso Bueno, nos vamos con la canción ¡Waymaker! ¡Dos, uno! ¡Uno! 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 Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debo's mo theory Te adoraré Te adoraré Aquí estás Que estás borrando en ti Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino Lufres promesas, cruces mi niebla Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Lufres promesas, cruces mi niebla Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás, tocando en ti Te adoraré Te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré 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 Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces mi niebla Así Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, solo así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. 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 Así eres tú Así eres tú Así eres tú Que los días lunes estamos teniendo Entrevistas desde Generación Pentecostal A diferentes personas A diferentes personajes Entonces nuestra primera entrevista Fue a Priscila Bueno Que fue la que Dios le dio la interpretación De esta canción que acabamos de escuchar El lunes pasado tuvimos La entrevista con el pastor Juan Carlos Soto Que fue una tremenda bendición Y ahorita quiero ver en los comentarios ¿A quién desearía usted que nosotros Entrevistáramos a través de Generación Pentecostal? Un pastor, una agrupación, un cantante No sé, la persona que usted quiera Que usted desearía saber Como su vida, como ha sido toda la trascendencia Todo, todo, todo Escriban ahí ya mismo que los vamos a estar leyendo Claro que sí Bueno, yo quiero ir saludando A todas esas personas que nos enviaron estrellas Voy a cumplir con lo que dije, ¿no? Que dije que iba a mencionar a todos los que Habían enviado las estrellas Y bueno, los últimos que los enviaron fue Magali, John Hill, Marjut, Camila, Iván, Irene, Mariana Hernández Yami Carrillo, Mari Cuevas, María Paula y Tania Bueno Esas fueron las últimas personas que enviaron estrellas Y si alguien se me ha pasado Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme Los queremos mucho Y muchas gracias por enviar, pues Estrellas Claro que sí, Marge Bueno, mira, quiero también enviarle Un saludo muy especial A alguien que también nos mandó muchas estrellas La última fueron 100 estrellas Y ella es Yami Carrillo Ella dice Soy Valeris y la veo siempre Y soy una niña de 8 años Entonces, Valeris, te enviamos muchos saludos Ella se encuentra en Río Blanco Entonces, un saludo muy especial para ti, Yami Gracias por comentar El equipo de Generación Puente Costal Te manda un fuerte abrazo Y un aplauso inmenso Por esas 100 estrellas ¡Bravo! ¡Bravo! Acá hay otro Hay otro comentario muy lindo Que se llama Soy Wilmar Andrés Tengo 8 años Estoy con mi mamá Porfa, saludenme Entonces, un saludo también para Wilmar Andrés Que Dios te bendiga Claro que sí Bueno, yo no tengo comentarios fijos ¿Cómo? Aquí, Yami Ella aclara Quizás muchas personas están diciendo Que una niña de 8 años Quizás aquí conectada De esta orejía clara Y ya está conectada Es del Facebook de su tía Entonces, Yami Un saludo muy especial Para mí, Yami, la tía Y Valeris, la niña que está conectada Entonces, un saludo muy especial para ti Bueno, acá dicen que quieren una entrevista Que Adriana entreviste al pastor Andrés Fuentes ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, sí, sí No suena mala idea Por aquí yo estoy leyendo unos comentarios Que piden bastante la hermana Luz Marina De Galvis También leí un comentario Del hermano Que quieren saber del hermano Jorge Elías y Manca También dicen que la hermana de Celeste Andrea Sarmiento, seguramente Andrea Sarmiento Claro que sí Bueno, mira, chicas Quiero leerle Quiero leer un comentario muy especial Que nos manda John Hill Y él dice Que el Señor Jesús les bendiga Saludos desde New York Y Paul Corona Saludos a Mafe Adriana y a Laura Qué bendición estén vivos La verdad es que nos alegra leer estos comentarios Lo hacemos con mucho amor Siempre con todos ustedes Entonces, gracias a todas las personas Que estuvieron conectando Mafe, Adriana Cómo las consiguen en sus redes sociales Claro que sí Bueno, a mí me consiguen como Mafe Reistrepo Así como está en pantalla Aquí lo pueden encontrar Mafe Reistrepo Guión bajo B Y muchas gracias de verdad Por estar aquí conectados con nosotros Disfrutamos esta interacción Dios les bendiga En gran manera Y que tengan una excelente noche Adri Bueno, yo aparezco Así como aparece acá Adriana Duarte Oficial en Instagram Y en mi canal de YouTube Como Adriana Duarte Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias por estar acá conectaditos Y nos vemos el lunes Y el viernes Claro que sí Fue una bendición estar con todos ustedes Así que nos vemos el próximo Viernes de en vivo A las 9 de la hora Colombia Así que ya saben la gente Esta es su casa Claro que sí Bueno, Dios les bendiga a todos Les mandamos un abrazo enorme Y bueno, chao Dios les bendiga Chao Dios les bendiga Gracias Gracias